Bueno, vamos con Yolanda Andrade Ok, resulta que esta semana En la portada de la revista TV y Novelas Publican una nota diciendo Que Yolanda Andrade Así decía el título Yolanda Andrade ya superó A Verónica Castro Y yo me pregunté Yo dije, o si la superó Desde hace como, ¿cuántos años? O sea, el hecho de que Yolanda Ha hablado de Verónica no quiere decir Que no la ha superado Significa simplemente Que un día Dio a conocer que había tenido Una relación con ella y ya Pero eso no significa que le sigue Llorando como viuda Es que es dueña de su pasado Y puede hablar de lo que le dé la gana Exactamente, bueno, total que Vanny y la entrevistan Y pues ella saca un video Y le dice al director de TV y Novelas Gilberto Barrera Le dice, eres un mentiroso Ese encabezado es una mentira Yo nunca dije eso en la entrevista Jamás dije eso Entonces no se vale que inventes Yo pensé que eras un profesional Le dice Yolanda A través de un video que subió En sus historias de Instagram Bueno, pues Gilberto Barrera Tres días después No, cuatro días después Se disculpa Aquí está el comunicado De Gilberto Barrera Director de TV y Novelas Dice Para Yolanda Andrade Y nuestros lectores A lo largo de mi carrera Siempre ha mantenido Una línea pulcra Al generar mis contenidos Son pues más de 40 años En la talacha reporteril Cuyo único objetivo Es informar verazmente Y entretener Sin embargo En cuatro décadas de trabajo Como la ley de Murphy Terminé equivocándome En el momento menos indicado Con quien no debía Hace unos días Estaba en medio de una cena Cuando me llamó Yolanda Andrade Para compartirme su alegría Por ganar una categoría Del premio Proto Su euforia era tan grande Que me pidió que la entrevistara En ese momento Accedí Y como pude Grabé la conversación No por desconfianza Sino por practicidad Al momento de transcribir La conversación De 45 minutos El programa que utilizo Para descargar audios A textos Cambió algunas frases Generando imprecisiones Concretamente En tres preguntas Por el respeto Que tengo A mis entrevistados Y por la pena Que me causa El gazapo Yolanda Te ofrezco Una sentida disculpa Por tergiversar Tus dichos E incomodarte También a las audiencias Que me siguen Desde hace cuatro décadas Y evidentemente A los lectores De la revista Más importante Del entretenimiento En español En América Latina Con la finalidad De mostrar con transparencia Mi conversación Con Yolanda De la cual Se desprenderán Más temas Subiremos a las redes sociales La entrevista completa Y sin ediciones Para mostrarles Que TV y novelas Es una institución Que no miente Su único compromiso Es presentar historias Y hechos verídicos Aún por encima De los gazapos Que puede cometer Su equipo O en este caso Su servidor Atentamente Gilberto Barrera Bueno Lo pone muy claro Fue un error técnico Fue una entrevista No planeada ¿No? Todo se salió Un poquito de control Este Y finalmente Pues Ahí ya lo aclara Pues le ofrece Una disculpa Yo lo siento Honesto ¿No? Ahora TV novelas No es que cada semana Tenga reclamos Como TV notas ¿No? Son como mucho más precisos En la información Lo que publican De hecho no recuerdo Alguna Otra aclaración Que haya hecho El director En los últimos años A mí me han entrevistado Como cuatro o cinco veces Y lo que está Es lo que he dicho O sea Siempre han sido Ni de más ni de menos Sí Siempre han sido precisos Lo que yo he dicho Lo que he opinado De ciertos temas Muy delicados Como por ejemplo El de Enrique Guzmán Que pues yo tengo Un punto de vista Sobre el tema Y lo pusieron Como lo dijiste Como es Entonces Hablo a título personal De cuatro o cinco ocasiones No es de una Entonces bueno Pues yo creo que Es normal Somos humanos Yo creo que también Yolanda lo entenderá Ya le están ofreciendo Una disculpa Ella es una mujer También Y aparte van a Como dice Gilberto Barrera Pues van a pasar La entrevista íntegra ¿No? A cada quien saque Sus conclusiones Exacto Para que no exista Este tipo de De confusión ¿No? De dijo No dijo Pues no Además yo lo Yo de verdad repito Creo que Yolanda Andrade Hace muchísimo Que pudo superar Si es que tenía Que superar A Verónica Castro Yo creo que hace mucho Que lo hizo Este Y lo que ha sucedido En los últimos años Es otro contexto Y es otra cosa ¿No? Exacto Así La situación Con Joe Con la hermosa Yolanda 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 Yolanda